Fabián Soria está ya en contacto a través de la virtualidad. Ingeniero, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Omar. Y a toda la audiencia. Hasta último momento lo pretendían también como precandidato a diputado nacional, ¿no? Sí. Tengo buena fuente, le digo, ¿no? Sí, pero no solo de un partido, pero bueno. Pero digo, hasta ahí estaba. Priorizó la educación. ¿Así es, Fabián? Total, se la da la nacional. Y, Omar, yo agradezco, sinceramente, de corazón, que hayan pensado que puedo ser una persona que pueda ayudar a la provincia, ocupando, en primer lugar, que es uno de los ofrecimientos en la lista de diputado nacional y de otros sectores también, ¿no? Y así que me siento muy, muy honrado. Pero decidí, creo que no es el momento, quizá no digo que en algún momento no me voy a involucrar en la política, me gusta realmente. Y si puedo ser útil a la sociedad tucumana, bienvenido sea. Y pondré lo mejor que yo tengo de mi experiencia en lo personal para poder contribuir al mejoramiento, la calidad de todos los tucumanos. Pero en este momento me quedan dos años de mandato y prioricé la educación acá en la universidad. Pero la verdad, esto que tuvieron, muchos referentes políticos que hablaron conmigo, especialmente el sábado, que fue más complicado los diálogos, para bien, digamos, entiendo, para entendiendo que podía contribuir de un lugar salida. Fabián, como el Ángel Suárez, le saluda. Una sola preguntita, ¿cómo hace para evitar la tentación? Alguna vez lo llevaron a Estados Unidos, pero lo volvieron loco para que usted sea ministro de un gabinete. Dijo que no. El fin de semana, varias propuestas para ser diputado, incluso para encabezar una lista, y dijo que no. ¿Cómo se hace para resistir la tentación de la política con esos cargos que le ofrecieron? A ver, Ángel, yo estoy convencido, primero, por cómo me manejo yo en mi vida. Además, no me llamo Fabián Cargo, una de las charlas que tuve, ¿no?, del fin de semana. Yo, no pasa por ese estado, ni en lo económico tampoco, mucho menos. Tengo lo que tengo, y soy feliz con lo que tengo, y siempre, como digo, no tan solo hay que ser, sino parecer, y soy honesto. Y a veces, muchas veces, como que involucrarse en la política tiene que ver con la deshonestidad, y no es así. La política entendida es una herramienta que ayuda a la transformación social, y desde ese punto de vista, quizá no es el tiempo también. Yo no digo que no me voy a involucrar. Creo que en algún momento será necesario, pero no en este momento. Y quiero finalizar también una etapa en la universidad que di todo, estoy dando todo, y bueno, son quizás la referencia de que si llegase a ocupar en algún lugar un puesto, tanto en el legislativo, en el ejecutivo, el día de mañana, lo haré con la misma convicción. Pero no, no, nada, desde ese punto de vista, ¿no? Por eso me parecía que no era el momento. Bien, vamos a la actividad que nos debe ocupar y preocupar y dedicarle mucho tiempo por los tiempos que se han perdido, ¿no? Porque más allá de que digan, la calidad no se ha perdido, se ha perdido calidad, se ha perdido presencialidad, se han perdido tiempo en cuanto a los contenidos. ¿Cómo se está regresando hoy a la actividad desde la tecnológica, Fabián? A ver, una posición clara que tomó la universidad en la última sesión del superior, que fue en junio, el rector, en su informe del rector, cuando arranca la sesión del superior, informó y aconsejó, digamos, que todas las 30 sedes que tenemos, sigamos con la manera virtual, hasta tanto se aclare el panorama o mejore un poco el tema del alto grado de contagio y con la amenaza de esta variante delta, que puede ser muy perjudicial. Y la premisa que tiene la universidad es preservar la salud de toda su comunidad. Además, tenemos muy buenas plataformas educativas, venimos trabajando muy, muy bien en ese sentido, con indicadores que acompañan, digamos, lo que no es una percepción por parte de la universidad, sino es la realidad. Y esto sucede no tan solo el informe que maneja el rector, sino las 30 sedes, lo bien que se viene administrando y con todas las dificultades que eso implica también, ¿no? No digo que estamos súper bien, pero a pesar de todo eso, estamos dando una respuesta bastante buena académicamente, por lo cual motivó al rector a esto. También puede ser que el mes que viene podamos volver a la presencialidad con todos los protocolos y demás en el dictado. Lo que sí surgió en este periodo de vacaciones, un informe del rector pidiéndonos que abriéramos para los laboratorios, en la medida de lo posible, recuerden que nuestra universidad está en todo el país, entonces no todas tienen los mismos grados de contagios, entonces en la medida de lo posible de que abriéramos los laboratorios, las bibliotecas y los complejos deportivos. Son las tres actividades que estaríamos volviendo con todos los protocolos en el transcurso de este semestre. Fabián, perdón, sí, Ángel. Sí, en este caso, ¿continúan con la modalidad del tema de los exámenes, ingeniero, el tema de la presencialidad? Porque por ahí virtual, los exámenes, especialmente los prácticos, requiere la presencia de los estudiantes. Sí, 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 sí. Seguimos con la misma modalidad, Ángel. O sea, hay materias, casi el 95% se lo está dando virtual y un 5% aproximadamente presencial. Eso sigue vigente, bueno, por supuesto, con todo el protocolo que exige el COE, lo estamos llevando adelante. Así que vamos a continuar hasta tanto, tengamos una directiva más clara, digamos, o cambiante de acuerdo a cómo evoluciona la pandemia en el país y particularmente en Tucumán. Bien, Fabián, una pregunta más allá del sentido de pertenencia a tal o cual partido político. Recién planteamos en esta disputa electoral entre el gobernador y el vice, están viviendo en otras provincias también algo similar, tal vez no, de la virulencia que se ha notado en los últimos días acá en Tucumán. Como ciudadano y como responsable de la conducción de la tecnológica, ¿te preocupa el día después de las primarias o de las generales? Porque estamos hablando de la pelea, ya pública, mediática, política, institucional, entre dos poderes del Estado, entre el gobernador y el vice. Porque de lo que está sucediendo no es fácil volver, ¿no? Sí, sí, no es fácil. Yo, como un ciudadano más, teníamos una expectativa de que hubiera un acuerdo por el bien de la provincia, tal cual, si pudieran salir unidos ellos, independientemente de los otros sectores partidarios, sino siempre, y es mi estilo de cómo gobierno también acá la facultad, con el consenso. Y es bueno escuchar a la oposición, y es bueno, si la oposición tiene un planteo racional y sensato, cambiar de mirada y pensando, digamos, en la comunidad. Lo mismo que hago yo acá en la institución, pienso que debería suceder en la provincia. Por eso es que había una expectativa de que salieran por el bien de ciudadano, por el cual todos los representantes políticos ocupan cargo, ¿no? Porque buscan el bienestar, y eso no hay duda alguna, que ese es el objetivo principal. Entonces, en aras de eso, sí, sí, hubiese sido bueno, pero, bueno, no se dio. Te escuché, Omar, hace rato, en tu análisis, bueno, que no crees que solamente haya sido la defensoría del pueblo, quizás sea otro motivo que desconocemos, pero cual fuese, uno tiene que pensar en la población, en la gente en la que uno representa, y quizás primó esto, o no sé, porque no sabemos realmente qué es lo que originó todo esto, ¿no? Pero, bueno, así estamos. Y no estamos bien. Gracias, Fabián, un abrazo. Un abrazo fuerte, Omar, y Ángel, muchas gracias por la entrevista. Bien, muchas gracias. 12 horas 40 minutos, ahí tenemos la palabra. Y Ángel, un abrazo fuerte. Gracias por ver el video.